El empresario cubano de Miami, Boris Arencibia, promotor del festival musical en Cayo Santa María, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Adriana Navarro nos tiene más información sobre este caso. Muy buenas para ti, Adriana. Muy buenas, pues sí, de acuerdo a la Fiscalía, la Comisión de los Delitos que se le imputan a Boris Arencibia y dos acusados más habrían comenzado en el 2013 entre Miami y Puerto Rico y se habrían extendido hasta el 2019. El conocido empresario y productor musical Boris Arencibia, junto a otras dos personas, fue acusado formalmente de lavado de dinero y conspiración para distribuir de forma ilícita productos farmacéuticos. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida acusó a Arencibia, Stephen Manuel Costa y Ángel Caminero Álvarez de haber falsificado documentación y etiquetas de fármacos adulterados y de haber llevado a cabo transacciones financieras con fondos provenientes de actividades ilegales. No me sorprende, no me sorprende porque una persona que es conocido por desarrollar negocios con la dictadura castrista, como hizo él cuando organizó el festival Santa María en un sitio que es operado por los militares castristas, pues no me sorprende que ahora también esté involucrado en fraude al Medicare. El castrismo se reconoce por estar muy vinculado a los negocios de promociones culturales y también por fraude al Medicare. Arencibia permanece detenido en la cárcel del condado Miami-Dade sin derecho a fianza y podría enfrentar una sentencia de 40 años en prisión si es hallado culpable de orquestar un esquema fraudulento para vender medicamentos psiquiátricos contra el cáncer y el VIH etiquetados falsamente para distribuir en farmacias de todo el país. Conlleva a que posiblemente termine hablando y si termine hablando, ¿a quién más implica? Sabemos que aquí hay muchas personas que tienen ese mismo prototipo, promotores de conciertos, gente que está metida en estos negocios, que van a Cuba constantemente, que promueven las empresas y los MIPIMES acá. ¿Cuántas de estas personas en realidad son un frente para el castrismo? Básicamente, una persona que está haciendo negocios con una dictadura siempre va a tener una gran tendencia a manejar dinero sucio. A ser capaz de este tipo de malos negocios, o sea, en el caso de Estados Unidos, lavar dinero. Entonces, para mí no me sorprende nada, o sea, si tú estás trabajando con los castros, todo es posible. Una búsqueda de los archivos judiciales arroja que Adencibia fue arrestado anteriormente junto a otra persona en el año 2000, acusado de fraude y conspiración para poseer equipo de manufactura de tarjetas de crédito falsas, cargos de los que se declaró culpable y fue sentenciado el 9 de noviembre de ese año a seis meses de prisión y tres años de libertad supervisada, impedido además de poder tener armas de fuego. Además de esto, en el tema cubano, no solamente es el lavado de dinero, sino todas estas partes están sirviendo de alguna manera dentro del mecanismo de represión donde tú estás siendo parte de eso. Adencibia fue el organizador en agosto del 2023 del polémico concierto Santa María Music Fest que tuvo lugar en el polo turístico Cayo Santa María, operado por militares del régimen cubano. Se prestan tanto para ser apologistas del régimen o para empezar a hacer negocios con el régimen pensando que ellos siguen siendo de Miami, ellos siguen haciendo sus cosas, ellos no son parte del régimen. Son parte del régimen y van a terminar mal como deben terminar por lo que han hecho con el pueblo, con su propio pueblo. Recordemos que este señor es el señor que agredió físicamente al influencer ultra de su esposa en un restaurante aquí de Miami, junto con Lenín Mesa. Entonces, evidentemente esta gente se pensaba que andaban en el oeste, haciendo y deshaciendo esas cosas. Así me parece que el tipo usó mucha violencia con contactos, influencias, incluso amenazas que le hizo a la gente acá, a los influencias. El Buró Federal de Investigaciones arrestó a Adencibia la madrugada del pasado viernes 26 de enero y tendrá su primera comparecencia en corte el próximo 7 de febrero. O sea, realmente es la mafia, ¿no? Cuando tú lo ves como operan, ¿no? Y cuando tú ves esa mafia, ¿con quién está trabajando? Con los castros. Y por supuesto, en el noticiero de las 7 de la noche les ampliaremos esta información. Soy Adriana Navarro y vuelvo contigo, Maite, al estudio.